¿Qué quiere decir el señor Daniel? ¡Rapidito! ¡Entonces no molete! ¡Vamos a iniciar entonces! ¡Esto arranca! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállate! Y arrancan los Minions, viene corriendo Bob rápidamente Kevin, que se le está metiendo a velocidad Stuart, que tratamos de hacer, ¿quién toca primero la campana? Y aquí, con nadie, nadie ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Acá el equipo de jueces también, está complicado Dice uno que fue Bob, dice Nariño Pero Bob tiene el pañuelo Y los demás no tienen pañuelo Así que el ganador de esta competencia De Minions es Bob, que tiene el pañuelo Ramiro. Oye, mira Kevin Y Stuart, están molestos, están bravos Pero bueno, así es la competencia Dice que estos son 5 segundos para los amarillos, Marco Porque los Minions son amarillos Pero bueno, en fin, competencia Interesante, señoras y señores La que se acaba de quedar en este momento, estamos viendo En este preciso instante, el photo finish Y no se pueden perder La película de los Minions Que va a estrenar El 9 de julio En las diferentes salas De nuestro país Y bueno, les queremos decir Que no hay tregua En los cuartos de finales De la Copa América Un poderoso enfrentamiento Donde solo Se Separará Uno De los que ya están eliminados Para seguir en carrera Por el gran premio Brasil Versus Paraguay Y mañana a las 6 No te puedes perder Por el RPC La Copa América Tienes que mantener La sintonía Para llevarte muchos premios Pero hoy importantísimo Señoras y señores Lionel Messi Versus James Rodríguez Todo eso En la señal De RPC